En esta lección vamos a ver cómo implementar el patrón visitante. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno pues vamos a llevar a cabo la implementación del patrón visitante. Va a ser un poquito más complicado que lo que hemos estado trabajando anteriormente, pero bueno vamos a ir con calma y cada uno de los pasos para que ustedes puedan ver cómo se va a implementar este patrón. Entonces por favor creen un nuevo proyecto, yo le he llamado Visitor20, aquí ya lo tenemos. Vean, hacia grandes rasgos estamos creando la estructura, luego vamos a tener un visitante y ese visitante va a llevar a cabo una serie de procesos sobre la estructura de objetos que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a codificar esto? Lo primero que vamos a hacer es crear un par de interfaces, entonces por favor creen una interfaz que es la interfaz iElemento. Esta interfaz de iElemento únicamente va a tener un método que es el método aceptar y este método de aceptar tiene como parámetro a alguien que esté implementando a la interfaz iVisitante. Es decir, con esto nosotros estamos aceptando a un visitante. Bueno, en este momento les puede marcar error acá, ¿por qué? Porque todavía no hemos hecho nada relacionado con iVisitante. Entonces no se preocupen si les marca un error, en cuanto creemos a iVisitante esto va a desaparecer. Entonces ahora adicionamos otra interfaz que es iVisitante. Esa interfaz de iVisitante va a tener dos métodos, de hecho es un método con sobrecarga. Pero nosotros vamos a estar utilizando un árbol para poder hacer la estructura de objetos. Entonces realmente vamos a tener aquí una pequeña variación con relación a los elementos. Vamos a tener un elemento que puede actuar como si fuera una hoja y otro elemento que va a actuar como si tuviera hijos. Como si fuera un nuevo nodo para un subárbol. Entonces por eso hemos colocado dos versiones, hemos colocado una sobrecarga del método visitar. El método visitar, bueno, ¿qué es lo que va a necesitar como parámetro? Pues va a necesitar un elemento. Por supuesto, vamos a tener aquí el primer método con elemento que es el que va a funcionar para las hojas. Y otro que es elemento L, que es el que va a funcionar para aquellos que funcionen como raíz de un nuevo subárbol. Ok, aquí también en este momento les va a marcar error, porque todavía no hemos hecho una declaración ni de elemento, ni tampoco de elemento L, pero no se preocupen, también va a desaparecer ese error según nosotros vayamos avanzando. Entonces ya tenemos nuestras dos interfaces, que son iElemento y también iVisitante. Ahora vamos a declarar a elemento. Entonces para esto vamos a crear una clase, que es la clase elemento, y esta clase elemento va a tener que implementar a iElemento. Como estamos construyendo un árbol, aunque va a ser un árbol sumamente sencillo, bueno, vamos a tener algunas partes similares a lo que hicimos en el curso de estructura de datos. Si ustedes no saben lo que es un árbol dentro del concepto de estructura de datos, por favor vean el curso aquí mismo en el canal, ahí vemos el tema relacionado con árboles. Entonces en este caso es un árbol genérico. Vamos a tener dos variables de interfaz de tipo elemento, ¿para qué? Bueno, pues para tener la referencia al siguiente, que vendría a ser el hermano, y también la referencia a hijo. Luego, dentro de los datos que va a tener como tal el elemento, aunque ustedes ya podrían colocar los datos que necesitaran para su aplicación en particular, vamos a tener un doble, que es custom, y vamos a tener un string, que es nombre, cada uno de ellos, con su propiedad correspondiente. De hecho nuestra aplicación, bueno, pues va a tener un árbol, que va a ser un árbol de un botiquín, donde tenemos diferentes elementos del botiquín, como instrumental, como medicinas, y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, los elementos, obviamente, van a tener un nombre para poderlos identificar, y van a tener un costo. Luego, tenemos aquí el constructor, el constructor de elemento. Vean, estamos teniendo un constructor de default. En este constructor de default, estamos colocando en color rojo, un mensaje que dice, elemento creado. Ustedes ya podrían colocar cualquier código propio para su aplicación. Luego tenemos una sobrecarga de constructor, en la cual estamos pasando la información, que es el costo, el nombre, y quién va a ser el elemento siguiente, es decir, quién es el hermano en este árbol genérico que nosotros tenemos. Bueno, colocamos el color verde para la escritura en la consola, y aquí hacemos un write line, que nos va a decir, elemento creado con siguiente, tal y tal. Y acá, bueno, pues únicamente estamos colocando el nombre, elemento creado con siguiente, y el nombre que es, y el costo que le corresponde. Luego, bueno, pues hacemos las referencias, como deben de ser, siguiente es igual a p siguiente, para que quede la conexión, costo va a ser igual a p costo, para recibir el costo de ese elemento en particular, y también nombre, lo vamos a asignar a la variable interna de nombre. Hasta ahí, vamos, vamos muy muy bien. Aquí viene la parte de aceptar al visitante, entonces, bueno, vamos a colocar este método como virtual. ¿Por qué? Porque luego elemento l va a descender de elemento, y, bueno, si es necesario que elemento l tenga una versión diferente de aceptar, lo vamos a hacer vía override, por eso estamos colocando aquí este método como virtual. Entonces, es nuestro método aceptar, estamos recibiendo a alguien que está implementando ahí visitante, es decir, estamos recibiendo a un visitante. ¿Y luego qué hacemos? Bueno, pues, nos vamos a mandar como parámetro, para que el visitante pueda proceder con lo que encuentre necesario. Entonces, hacemos p visitante punto visitar, invocamos el método visitar del visitante, y nos mandamos a nosotros mismos, ¿para qué? Pues, para que el visitante pueda visitarnos, esto suena extraño, y pueda llevar a cabo las acciones correspondientes. Sé que esta lógica les va a parecer algo así, como extraño, como surreal, pero realmente es una abstracción que nos está permitiendo, que el exterior pueda acceder y trabajar sobre nosotros. Yo creo que conforme avancemos un poco más, y ya veamos la parte de visitante, esto va a cobrar sentido. Muy bien, pues, ahora vamos a crear otra clase, que es la clase elemento l, y elemento l va a descender, ¿de quién? Pues, va a descender de elemento. Tenemos aquí a su constructor, al constructor le tenemos que pasar el hijo, y también le vamos a pasar el hermano, le vamos a pasar siguiente, en dado caso de que lo tengamos. Entonces, bueno, ya esas referencias que nosotros tenemos, lo estamos colocando en siguiente, y en hijo. Recuerden que estamos haciendo una herencia, entonces, siguiente e hijo, fueron declarados en la clase padre de elemento l, que es, elemento, aquí está, siguiente, hijo. Muy bien, ahora, como ya hemos hecho mucho código en elemento, pues, únicamente necesitamos hacer los cambios, y las adiciones correspondientes en elemento l. En este caso, bueno, pues, vamos a modificar, o ver, vamos a hacer un override a aceptar. Bueno, entonces, tenemos aquí, public override void aceptar, recibimos al visitante, y aquí ponemos, p-visitante.visitar.dis, ¿para qué? Pues, para que ahora, se mande a sí mismo, hacia visitar. Y ustedes seguramente me van a decir, ¿qué caso tiene esto? Esto luce muy, muy extraño. ¿Por qué luce muy extraño? Porque, aquí, el método, aceptar, nada más tiene, p-visitante.visitar.dis, y, aquí, tu método aceptar, tiene p-visitante.visitar.dis, ¿por qué es necesario el override? Seguramente se están preguntando, ¿qué caso tiene eso? Si es exactamente el mismo código, se supone que cuando hacemos override, es porque vamos a hacer modificaciones. Bueno, les voy a explicar el por qué de esto, para que no haya confusión. Si se fijan, aquí donde estamos declarando, aceptar en la clase padre, que es elemento, hacemos p-visitante.visitar.dis, y this, ¿de qué tipo es? Pues, este tipo, elemento, ¿cierto? Ok. Y, aquí tenemos, elemento l. Elemento l, por herencia, es un elemento. Si yo no hiciera, este, aceptar, cuando se fuera el elemento l, realmente sería como un elemento, sería como, su clase padre, y no con la especialización, de, elemento l. Por eso hacemos, el override, de aceptar, para que cuando hagamos este, p-visitante.visitar.dis, aquí, se vaya alguien, de tipo, elemento l, y, en el original, bueno, pues se vaya alguien, de tipo, elemento. Entonces, esta es la razón, de por qué, este override, tan extraño, un override, con el mismo código, quizás, les llame la atención, pero esa, es la razón, para que se vaya, el tipo adecuado, el tipo que corresponde. ok, bueno, pues, entonces, continuamos, y lo siguiente, es crear nuestra clase, visitante. La clase visitante, va a implementar, y visitante, aquí lo tenemos, y vamos a tener, como variables, a, conteo, clasificaciones, y total, conteo, nos va a servir, para obtener, el conteo total, de objetos, que tenemos en el botiquín, clasificaciones, para conocer, la cantidad total, de clasificaciones, y total, bueno, pues, el costo total, de todos los objetos, que nosotros, tenemos en nuestro ejemplo, del botiquín, desde luego, vienen sus propiedades, aquí están, vamos a tener un método, que es el método, contar elementos, en el cual, pasamos un elemento, en particular, entonces, ya que tenemos este elemento, al elemento, le decimos, oye, acéptame como visitante, el elemento, nos va a aceptar, como visitante, y van a invocar, el método correspondiente, ahora, una vez que, tenemos esto, vemos si tiene un hijo, si tiene un hijo, bueno, pues entonces, invocamos, contar elementos, del hijo, y, si tiene un siguiente, si tiene un hermano, bueno, pues entonces, invocamos, contar elementos, pasando al hermano, de esta manera, contar elementos, nos está sirviendo, para hacer, la transversa, de la estructura, y también, bueno, para pasarnos, a nosotros mismos, como visitante, cada uno de los elementos, para llevar a cabo, la acción correspondiente, entonces, esto tiene que ver, con la forma, como recorremos, el árbol, luego aquí, tenemos a visitar, visitar, tiene dos versiones, ok, entonces, en la versión, de elemento, que es cuando tenemos, nosotros, un nodo, que actúa, como si fuera una hoja, es decir, no va a tener hijos, bueno, que cosa, es lo que vamos a hacer, pues, vamos a incrementar, el conteo de elementos, y también vamos a incrementar, nuestro total, hacemos la sumatoria correspondiente, para ir acumulando, en total, vean que aquí, estamos recibiendo, alguien de tipo, elemento, y esta es la segunda versión, la versión para, elemento L, entonces, para elemento L, pues obviamente, no vamos a incrementar, el conteo de elementos, ni el total, simplemente, vamos a incrementar, la cantidad, de clasificaciones, que tenemos, colocamos, nuestro texto, en color blanco, y llevamos a cabo, la indicación, de no conteo, aquí nosotros, lo estamos haciendo, por medio, de sobrecarga, de métodos, porque es muy sencillo, es muy fácil de entender, pero bueno, también, si lo desean, podrían haber, utilizado, y modificado, el código, para hacer uso, de reflexión, y de manera dinámica, encontrar, cuál es el tipo, que nosotros recibimos, ya sea un elemento, o un elemento L, pero bueno, vamos a dejarlo así, porque es más fácil, de entender, y bueno, pues ya tenemos, todo lo necesario, ahora vamos a program, para qué, pues para construir, la estructura de objeto, y ya llevar a cabo, la ejecución, de todo esto, en la parte de main, vamos a crear, tres variables, total costo, para saber, el costo, total de objetos, saber el conteo, y total clasificaciones, pues para conocer, cuantas clasificaciones, fueron, luego vamos a crear, la estructura, de objetos, aquí está, parece un poco, complicada, pero bueno, estamos creando, un árbol, adicionamos, elementos, tenemos al botiquín, al termómetro, luego, aquí, estamos haciendo, una ramificación, tenemos antibiótico, antiácido, otra ramificación, aspirina, antiinflamatorio, este null, es para indicar, de que no, tiene, un siguiente, no tiene, un hermano, igual que acá, gasa, cinta, tijeras, y bueno, ya tenemos creado, nuestro árbol, esto, síganlo, poco a poco, para que no vayan, a tener errores, no vayan, a tener problemas, con esto, es la parte, digamos, complicada, crear la estructura, de objeto, aunque desde luego, bueno, ya en una aplicación real, pueden tener, alguna, otra metodología, para hacerlo, más fácilmente, luego, que tenemos, estamos creando, a nuestro visitante, y tenemos, visitante, punto, contar elementos, y pasamos, la estructura, de objeto, en este momento, estamos haciendo, la transversal, de esta estructura, estamos haciendo, la transversal, de este árbol, y visitante, va contando, cuántos objetos, tenemos, también, cuántas clasificaciones, está acumulando, el total, de los costos, de cada uno, de esos objetos, y ya, simplemente, lo asignamos, a las variables, que tenemos, una vez, que finalizo, tenemos, total costo, visitante, punto total, total clasificaciones, igual a visitante, punto clasificaciones, total objetos, es igual a, visitante, punto conteo, y mostramos, el resultado, entonces, hacemos un, right line, que dice, se tienen tantos objetos, con un costo de tanto, en tanto, en, perdón, tantas clasificaciones, y aquí, tenemos, total objetos, total costo, total, clasificaciones, muy bien, pues, entonces, con esto, ya tenemos, nuestro, ejemplo completo, vamos a ejecutarlo, para ver, que tal, trabaja, entonces, compilamos, y aquí, están, aquí, estamos, haciendo la transversa, obteniendo la información, todo esto, todo esto, y al final, nos imprime, se tienen, nueve objetos, con un costo de, 384.1, en dos clasificaciones, vemos que tenemos, dos clasificaciones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve objetos, y si hacemos, bueno, la suma de todos los valores, vamos a tener, 384.1, y con esto, pues, ya, ya tenemos, un ejemplo, aunque sencillo, de cómo funciona, este patrón, y cómo se puede, implementar, pues, como siempre, espero que esta lección, les haya resultado útil, y les haya gustado, todavía nos faltan ver, unos pocos más patrones, ya estamos cerca, del final, de este curso, pero bueno, pues, vamos a continuar, muchas gracias a todos, y nos vemos en la próxima lección, si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios, y nos vemos en la próxima lección. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!